El IRS ha definido la fecha para inicios. El próximo 24 de enero, los preparadores de impuestos, después de haber hecho todas las horas de educación continua, estamos listos para recibir a todos los contribuyentes. Esta temporada comenzará el 24 de enero. En otras palabras, las agencias tributarias aceptan y procesarán las declaraciones de impuestos a partir de ese día. Hoy día usted puede ir a donde su preparador de impuestos y hacer la declaración. Recordamos que la fecha de inicio es el 24 de enero. Las transmisiones electrónicas se realizan a partir de esa fecha. No puede ser antes. De ahí usted tiene que esperar aproximadamente dos semanas para poder recibir su reembolso. La programación actualizada ayuda a garantizar que las personas elegibles puedan reclamar la cantidad adecuada del crédito tributario por hijos después de comparar sus créditos anticipados de 2021. Recuerde guardar y traer consigo todas las cartas que le envíe el IRS. Para después reclamar cualquier dinero de estímulo restante como el crédito de recuperación de reembolso cuando presente su declaración de impuestos de 2021. Ahora, en enero de 2022. A causa de las dificultades que presenta estar en una pandemia, el IRS alienta a todos los contribuyentes a tener toda la información que necesitan para estar en la mejor posición para presentar una declaración de impuestos completa y precisa. Además, el mismo IRS nos invita a realizar transmisiones de impuestos vía electrónica y así evitar retrasos que pueden dar en las declaraciones de papel. Entonces, seguramente se preguntará ¿cuándo terminará la temporada para presentar impuestos? No espere al final, hágalo ahora mismo en enero. Sin embargo, la fecha límite para presentar declaraciones de impuestos del 2021 en este 2022 será el 18 de abril de este año para la mayoría de contribuyentes. Hay que mencionar que por ley los días feriados de Washington DC impactan a la fecha límite de impuestos para todos. De la misma manera, los días feriados federales. Por ejemplo, el día feriado del día de la emancipación del 16 de abril en el Distrito de Columbia mueve la fecha límite al 18 de abril para todos excepto para los contribuyentes que viven en el estado de Maine o Massachusetts que tienen hasta el 19 de abril de 2022 para presentar sus declaraciones de impuestos debido al día feriado de los patriotas el 18 de abril en esos dos estados. Por otro lado, los contribuyentes que soliciten una extensión tendrán hasta el lunes 17 de octubre de 2022 para presentar la declaración. Recuerde, no el pago. El pago lo debe hacer el 18 de abril. Recordamos que el IRS continúa trabajando en el inventario de declaraciones de impuestos individuales de años anteriores. Aún no han podido terminar con eso. Que no se han procesado por completo. Esto ha sido un gran problema para muchos contribuyentes. Por lo tanto, si queremos evitar problemas y retrasos ayudemos al IRS tomando acciones como organizar y recopilar los archivos tributarios del año 2021 incluidos los números de seguro social los números de identificación personal del contribuyente ITIN los números de contribuyentes para adopciones ATIN el número de los nuevos números de identificación de personas para la protección de entidad el IPPIN que son válidos para el año calendario 2022 esto acelerará y evitará que usted tenga demoras de meses. Presentar los impuestos de manera electrónica ya que acelera el proceso y tarda menos que presentarlo en papel si hay algún error inmediatamente el preparador va a poder mirar el error y va a poder arreglar el error. Elegir el depósito directo con una tarjeta de débito prepagada o una aplicación móvil para realizar la transacción así prevenir contratiempos en los reembolsos sin mencionar que es más rápido y eficiente evite que su cheque sea robado haga el depósito directo abra una cuenta bancaria antes de presentar la declaración de impuestos. Por último, debemos tener en mente que la mayoría de los contribuyentes recibirán su reembolso dentro de los 21 días posteriores a la presentación electrónica. Traiga con usted todas las cartas del IRS todas las formas W-2 todas las formas 1099 de intereses, de impuestos, de trabajo todo debe traer consigo para hacer una preparación de impuestos eficiente efectiva para que ésta sea aprobada inmediatamente por el IRS y usted reciba su reembolso rápidamente. No olvide suscribirse a este canal Aprender de Impuestos Diariamente con Carlos Ramírez Muchas gracias. Gracias.